Tengan como ustedes, muy buen día, Dios me los siga bendiciendo sus actividades diarias En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre el uso de la transición llamada transformación en PowerPoint Muy bien, vamos de lleno con el trabajo, vamos a cargar nuestro PowerPoint Vamos a hacer de manera rápida Creamos una nueva diapositiva Ok, en este caso lo que voy a proceder es agregar la imagen de un planeta Vamos a ver que me descarguen mi imagen Muy bien, entonces voy a agregar este planeta, voy a duplicar la capa Bueno, no es Photoshop, pero vamos a duplicar la diapositiva Y en la diapositiva número 2 le vamos a reducir el tamaño Y vamos a cambiar el diseño Que solo menos aparezca el título Ok, listo Vamos a colocar el título centrado Ahora voy a volver a duplicar la diapositiva Y aquí yo le voy a hacer otro cambio Voy a colocar la tierra acá Y ahora acá vamos a insertar un cuadro de texto Como por obvias razones no voy a tener yo un texto disponible Entonces vamos a aplicar un aleatorio Ok, ya que estamos preparados Ahora sí, vamos a marcar las tres diapositivas Me voy a dirigir a transiciones Y de transiciones aparece acá la opción llamada transformación Por favor, transformación solo se aplica cuando usted está trabajando con Office 365 O en su efecto con Office 2019 Aplico lo que es ya la transformación Entonces la primera diapositiva va a quedar normal La segunda diapositiva sí va a tener un ligero cambio Me encanta cómo se ve esto Aunque el título se mira bien Ahí está, ahora sí está centrado Y la tercera Que se desplegaría de esta manera Me encanta cómo ha quedado Vamos a ver cómo nos queda con la presentación Ok Al hacer el cambio a la siguiente diapositiva Se nota el cambio Diapositiva número 3 Me encanta Así es como se vería directamente En cañonera Bastante fácil, sencillo Es cuestión de que lo aplique Y bueno, si te gustan mis videos Like y comparte con tus amigos Porque se motiva a seguir adelante Gracias Gracias por tu fin de mala atención Te saluda Gabriel Godínez Por favor, quédate en casa Te encargo que te quedes en casa Aprende en casa Hay muchas oportunidades De mejorar el aprendizaje Y ahí estamos a la orden en el canal También comentarles Que todo lo que son Transmisiones Estoy iniciando directamente en YouNow Por si me quieres seguir Cuando realice tutoriales Yo meta la pata en ellos Ahí sí voy a estar transmitiendo en vivo Entonces lo dejaré acá En la descripción de este video Muchísimas gracias De verdad Gracias por tu apoyo Gracias por tu like No se olviden por favor De suscribirse al canal Muchísimas gracias Y sobre todo Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre G Reeve So Un chabot E Yo Y Y Y Y